¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video de esto que es mi mundo no ruido. Yo soy Luciano y hoy sí, hoy vamos a hablar sobre botiquines. Sí, bueno, solo saqué de estas dos bolsas que venían acá, porque bueno, como les mostré el otro día en unas historias de Instagram, la gente de Farma Botiquines, después de unas idas y venidas, me han enviado unos cuantos botiquines, ¿sí? Y hoy, hoy me agarré este que le hace juego de color con la bordó y este lo voy a usar yo para cuando viaje, ¿sí? Cuando vaya por algunos lados del interior, me voy a llevar este botiquín, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, porque más allá de que trae una lista de cosas que aparecen acá, vamos a hacer un desempaquetado de botiquín. Vamos a ver qué nos trae este botiquín acá adentro, ¿sí? Lo vamos a abrir y te digo que trae una banda de cosas. ¡Apalalá! Bien, por acá tenemos agua oxigenada, ¿sí? Botellita de agua oxigenada especial para cuando uno se lastima y hay que limpiar la zona. También esto, que es solución fisiológica, ¿sí? Para esterilizar las zonas. Una tijerita, ¿sí? Especial para cuando hay que cortar una venda, una gaza o la cinta, porque tenemos de eso, tenemos un rollo de venda, tenemos también tres sobres de gaza, ¿sí? Los apósitos más conocidos por la marca original, acá que son las curitas, ¿sí? Y un rollo de la cinta, ¿sí? Tela adhesiva número 5, lo tenemos acá el rollito. Y por este lado, ¿qué tenemos? Una jeringa, ¿sí? Con la aguja, ¿sí? Por si tenemos que sacar sangre o hacer una aplicación. Tenemos un poco de algodón, ¿sí? Ideal para usar con el agua oxigenada o con la solución fisiológica para limpiar las zonas. Y, importante también, unos juegos de guantes de látex y el bajador de lengua o palito de helado superdesarrollado, ¿sí? Para ver, bueno, si me baja la lengua y van las amígdalas y toda la zona de gargantias. Así que, bueno, todo esto viene en este especial botiquín viajero, ¿sí? Este, había, tengo otros botiquines, ¿sí? Hay uno que es como un tubito, ese se lo doné a mi hermano Gustavo, que él viaja también, pero al estilo mochilero, se lo dejé a él, por bueno, es mochilero y lo va a saber usar también. Y uno que era una caja mucho más grande, la dejé acá en casa, porque, bueno, acá en casa no teníamos botiquín, y, bueno, ese viene ideal. Así que, de los seis botiquines, uno es este que me voy a quedar yo, uno se lo doné a mi hermano para que cuando viaje esté, digamos, cuidado, y uno que era una caja bastante grande, ese queda acá en mi casa. Próximamente, los otros tres botiquines, que es una cajita más chica y dos similares a este, van a ser sorteados a través de la cuenta de Instagram de arroba mi mundo en dos ruedas. Así que, acá abajo les voy a poner la cuenta, arroba mi mundo en dos ruedas, no la de arroba Luciano de no, sino la de arroba mi mundo en dos ruedas, por ahí más adelante vamos a hacer el sorteo. Y les dejo también, por acá abajo, la cuenta de los amigos de Farma Botiquín, que son quienes me han enviado estos juegos de botiquines que están recontra buenos. Sí, acá abajo van a leer Farma Botiquín, que son los amigos que me han enviado estos espectaculares botiquines. Así que, gente, ya saben, para cuando estén por viajar y quieren estar cuidados y protegidos, Farma Botiquín, los va a acompañar en los viajes y ustedes van a decir, qué bueno, me caí, pero tengo mis amigos de Farma Botiquín que me cuidan y me miman. Gente, nos vemos en algún próximo video, mi nombre es Luciano, esto es mi mundo en dos ruedas y quédense conectados porque se vienen los sorteos de los botiquines. Gente, nos vemos en un próximo video. Chau. Gracias. 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 Gracias.